Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy les traigo este rico postre, postre navideño de gelatina. Miren, así que empezamos con el video. Gracias. Y ya tenemos, bueno, aquí ya tenemos la gelatina, el pan. Vamos a agregar otra y vamos a agregar taza y media de agua hirviendo. Esto es para disolverla bien. Primero hacemos esto. Agregamos taza y media de agua con dos sobres de gelatina. Cada sobre son de cuántos gramos? O sea, son 80 gramos de cada sabor. O sea, que disolvemos bien, 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 que no quede nada de grumos. Y luego la metemos, también esta es fría. La metemos al congelador para que se nos cuaje, que nos quede bien. No, perdón. No, es que se cuaje. La vamos a licuar, que se enfríe nada más. Perdón, perdón. Que se enfríe. Estaba pensando en otra gelatina, que se ya, que me gusta hacer también que la pongo a cuajar. Y la corto en cuadritos, bueno, esta es otra. Esta es diferente. No, esta la dejo enfriar. La dejo enfriar, enfriar y ya les muestro el proceso. Bueno, aquí ya tengo el otro sabor que es de fresa. La anterior era de limón. Este es de fresa. También te estoy haciendo estos colores por la Navidad. Estamos agregando el agua. Herida para disolverla. Entonces, así mismo. Disolvemos bien, bien. Hasta que se enfríen totalmente. Bien, bien fría tiene que estar esta gelatina. Bueno, aquí tenemos ya las dos gelatinas ya disueltas con agua hirviendo. Para que se nos enfríen. Tengo la de fresa y la de limón. Bueno. Están calientes, miren que hecha humo. Esto tiene que estar totalmente frío. Bueno, ya les sigo mostrando. Bueno, el molde donde voy a hacer mi gelatina. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Aceite vegetal. O cualquier aceite que usted tenga. Si tienen de spray. Ponga. Ponga. Entonces, vamos a untarle así. Con una semillita de cocina. Vamos a poner. A poner todo el molde le vamos a poner. Ya le puse el aceite al molde. Todo. Entonces vamos a licuar. Aquí tengo. La gelatina. La licuadora. Vamos a echarle una taza de crema de leche evaporada. Perdón. Esa es la media. Media olvidadiza hoy. Bueno. La licuadora. El aceite en el molde es para que cuando ya la vayamos a sacar, se deje pegue para fácilmente, aquí agregamos, primero esta de aquí, de limón, si usted quiere la de fresa primero, no hay problema, y la pueden hacer los colores que ustedes deseen, pero yo como la estoy haciendo el postre navideño, la estoy haciendo de limón y de fresa, ahora la vamos a poner, a cojar hasta que esté bien durita, no bien dura, dura, pero que esté ya más o menos dura como para poder poner la otra. Bueno chicos, les voy a informar que tuve un accidente con el otro molde, se me estaba saliendo, no estaba bien apretado, se me regó, así que voy a utilizar este molde que ya lo tengo con el aceite, así que vamos a agregar aquí nuestra gelatina, para que se cuaje, pero como ven, ahí está, me va a salir un poco, un poco grande este, y entonces, el de fresa creo que no me va a entrar todo, pero bueno, no importa, aquí les estoy dando la idea de cómo hacerlo. Como pueden ver, ya está, está durita, entonces ahí le vamos a agregar la de fresa que acabamos del cuadro, la entra toda, vamos a tratar de que la entra toda, por lo menos la mayoría, ¿no? Bueno, no entró más, queda un poquito, bueno, entonces la llevamos así mismo a la nevera, y luego seguimos. Bueno, como vemos aquí ya está nuestra gelatina, está bien durita, miren, ya la voy a desmoldar, y ya se las enseño. Ah, me olvidaba, miren, tienen que arrojarla un poquito de aquí de los lados, para que se les despegue. Como ven, aquí tenemos ya terminada nuestra gelatina, nuestros postres navideños. Bueno, les voy a partir, para que vean cómo ha quedado. Muy rica, muy rica, muy rica. Miren, miren los colores navideños. Una gelatina muy rica, muy esponjosa, deliciosa. Hoy les voy a mostrar. Suave y cremosa que queda. Bueno, espero que les haya gustado este video. Lo compartan, si les gustó. Aquí en la campanita de notificaciones, para cuando yo suba video, YouTube les notifique. Suscribanse, que es gratis. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye. B & C B & C Gracias.